Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives de mi De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Nunca te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Esa paz que me llena De alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti